hola a todos compañeros de aventura cómo están bienvenidos sean a un nuevo capítulo vídeo de god of war unos sí chicos hoy puede que estemos llegando ya la caja de pandora será el sendero ante gratos estaba despejado aún así los recuerdos volvían rápidamente tan familiares y permanentes como las espadas encadenadas a sus recuerdos de lo que había hecho en nombre de antes recuerdos de cómo se había convertido en un siervo del dios de la guerra en una bestia su humanidad arrebatada y sustituida con la voluntad de asesinar nadie estaba salvo ejércitos enteros cayeron ante gratos y los soldados que le siguieron en su interminable camino de conquista todos en el nombre de su amor aquellos que ofrecían algún tipo de resistencia eran asesinados con rapidez han construido un templo para ofrecer sus oraciones a atenea todo este pueblo supone una frente al gran ares que mate el pueblo barrasa todo entero embravecido por el dios de la guerra van a disculpar chicos que me estoy muriendo los labios el ejército de gratos era despiadado temido en todo el mundo por su crueldad solo les importaba la conquista en nombre de gratos su gran líder que se había vuelto casi invencible hombres y mujeres mueren pero había algo distinto en este templo algo prohibido todos sus instintos le decían que nunca debería haber cruzado su umbral nunca debería haber entrado ten cuidado gratos los peligros del templo son mayores de lo que crees pero gratos no hizo caso a la advertencia del oráculo del pueblo no refrenaría su ambición aquellos que se le opusiera al moro ese grito en ese instante la gloria de la que había disfrutado se convirtió en orden la imagen de sus dos últimas víctimas le acompañaría el resto de sus días con ese acto gratos supo que no podía seguir sirviendo a su maestro ahora tenía otra misión la muerte de ares mataría al dios de la guerra ares morirás por lo que hiciste esa noche ha ido ha 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 Están los miotados. Malditos minotauros son tremendos estos chicos. Ya, no chicos, no llegamos todavía a la caja de Pandora. Acabo de recordarme que esta todavía sigue. Bueno, vamos a mejorar a la bestia. Tengo ciento... No, estoy mal. Dieciocho mil nomás. Ya estoy delirando. Ok. Lo primero, lo primero, esta. Esta magia ayuda bastante en una prueba. Pero una prueba antes de la puerta. Antes de entrar a la caja de Pandora. O sea, donde está la caja de verdadera. Y después... Esta también creo. Sí, esta también. Esta también va a ayudar bastante. Listo. Y después... Creo que esta. Esta... Creo que esta. Esta me va a servir bastante. Una vez que... Consigan la caja. Las almas reales no tanto que digamos. Ya casi todos están ya... A ver, necesitamos diez mil. No, 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 no. Ya. Tenemos lo que necesitamos. Ahora sí. ¡Uy! ¡Madre! Pensé que me moría. Es como si no me obedeciese el control, chicos. Una tontera, Efluz, una tontera. Es una mentira. Aquí hay una especie de prueba también Que es supremo Obviamente Esto yo lo reviso Esto yo lo reviso ya Porque ya Quiero Me gusta destruir todo Listo Aquí está La tumba de la La última de las pruebas ¿Qué fue? Pensé que podía alcanzarla No, man Estoy muriendo como carne Espera No, de nuevo La misma cosa Escúchame, no es padre No es padre Uy No, eso usted no me pone No, no, no Bien Aguanta Bien Muy bien, tenemos acá algo que destruir Esto se puede mover ¡Ya! Este apartado sí me acuerdo Esta estatua tiene que ir ahí, ahí adentro, pero una vez... ...haciendo funcionar una especie de grúa acá en vivo Perdón Tengo que ir por acá Abrir esto... no, olvídalo ¡Ah, se murió! ¡Uh! ¡Muera, capiró! ¡Ya! Quería matarlo con... agarrándolo, pero no se puede, no se puede Verde Gracias Hay una partita donde voy a sufrir bastante, chicos ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ah, ya mueres cuando te quiero agarrar y hacerte lo que nadie te ha hecho. Azul, azul. Bien. Ah, no se puede subir allá encima. Ok, esto está acá arriba. Queda. Queda. Y abajo. Arriba. Ah, nuevamente voy a mover la palanca y llevarlo a la bestia. Llevarlo hacia donde debería de ser, quizá. Ah. Un poquito. No. Un poquito más. Queda. Ah, los fules son muy, muy buenazos acá, chicos. Ahí están. La mía, pues tiene... ¡Ojo! Son tres puertas, ¿eh? Mía, pues pensé que no iba para adentro, weón. Aguanta. ¿Qué fue eso? Ah. Aguanta, la pinta. Ah, agarra, la pinta. Nunca voy a hacer el combo contigo. Aguanta. 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 Ah, ojo. Listo. Ahí está el arquitecto. Muy bien Aquí tengo que ir contra el veloj No Pensé que me iba Ya Acá es bueno Ojo, bueno Dar una guardadita No está de más No está de más darle una guardadita Y aquí es la cosa Aquí tengo que ir contra el veloj Sí o sí, vamos No, me fui Quá, ¿qué fue? Vamos al contra el veloj No Oye, esa estaba hermosísima No No me la conté Y de verdad Soy un recontra manco A ver 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 A ver, rápido, rápido, rápido Uy, no Lo hice La nota dice La nota dice Intento defenderme No, intento detenerme Ella dijo que los dioses eran necios Que yo también Lo era Puede que Tenga razón Pero Acudieron a mí Creyeron en mí Había que Detenerla Pero ahora se ha ido Toda mi familia No puedo Conmigo Se mató el perro Ok, tenemos que sacarle la cabeza a su mujer Epa Cazador de cabezas Mi amado Listo Ya Ya No, 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 no. Bueno, ya llegamos a un punto bastante extenso del templo de Pandora. Ya no hay más, ya no hay mucho ya que ver. Solamente falta la última prueba del templo, que es ya 100% para continuar. Para conseguir la caja, al 100%. ¡Pero aquí pasa algo trágico! Al momento de conseguir la caja, la bestia. No hay nada. Ah, listo. ¿Qué fue? La pantalla de acá, acá. Ya. Sí, es la última ya. Ahí está la caja de Pandora. La preciada caja de Zeus. Pero tengo que superar esto. Ok. Antes de entrar a esto... No, nada. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Adióscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! Las agafías son las que más vienen en esta rueda. ¿Tienen algo aéreo? Yo les muestro algo aéreo. ¡Vamos! ¡No! 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 Ya, no he visto todo, ¿o no? Falta. Falta. ¿Sigue? ¿Más? ¿O no? ¡Ah, no, ya! Yo dije ya. Ya no paso. Va a pasar a mejor vida. Aguanta. Es una imagen de un hombre luchando contra el propio Zeus. Es una imagen del futuro. Miren nada más. Acá ya nos adelantaban ya qué es lo que iba a pasar. Para ya más entregas de la saga. El premio definitivo. La caja de Pandora. El poder para matar a un dios amado. Kratos, tu búsqueda está a punto de terminar. Eres el primer mortal que llega a la caja de Pandora, pero tu viaje continúa. Todavía hay tiempo de salvar a Atenas. Debes llevar la caja de vuelta a mi ciudad y utilizarla para matar a Ares. Vuelve a Atenas, Kratos. Vuelve y salva mi ciudad. Que fresca. Aparece ahí. Como una proyección dentro de la caja de Pandora. Y lo curioso es que bajamos ahí. Justo en la puerta. Es hora de llevar la caja de Pandora hacia Atenas. Vamos con toda. Debes llevar la caja de Pandora de vuelta a Atenas, Kratos. No puedes derrotar a Ares sin ella. Eso ya me lo dijiste. La caja de Pandora. Tras mil años, al fin la caja de Pandora queda libre de su encierro. Kratos había encontrado el instrumento para destruir al dios de la guerra. Ya está afuera. Muy lejos en Atenas, Ares sabía que Kratos había tenido éxito en su búsqueda. Bien, pequeño espartano. Has recuperado la apreciada caja de Zeus. Pero no vivirás lo bastante para verla abierta. Yo me encargaré de eso. Adiós, espartano. Te pudrirás en las profundidades de Ares durante toda la eternidad. Ah, la bestia. Cuando la vida empezaba a abandonar a Kratos, sus pensamientos volvían a aquella fatídica noche. Incluso al morir, los recuerdos, las visiones no desaparecerían. Porque cómo era posible olvidar el haber derramado la sangre de su propia familia. Un arde cruel, orquestado por el dios de la guerra. ¿Mi mujer? ¿Mi hijo? ¿Cómo? Los había dejado en Esparta. Le estás convirtiendo en todo aquello que esperaba que fueras, Kratos. Ahora, con tu mujer e hijo muerto. Nada te retendrá. Te harás más fuerte. Te convertirás en la misma muerte. Pero al tiempo que las llamas consumían el templo, Kratos se dio cuenta de que su verdadero enemigo era el dios que una vez le salvó la vida. El mismo dios que le había arrebatado todo lo que tenía. ¡Ares! A partir de esta noche, la marca de tan terrible acto será visible para todos. Las cenizas de tu mujer e hijo permanecerán pegadas a tu piel y nunca te las podrás quitar. Y con esa maldición, todos le conocerían por la bestia en la que se había convertido. Con su piel blanca por las cenizas de su familia muerta, acababa de nacer el fantasma de Esparta. Al final, al morir, había fracasado. Cuando los secuaces de Ares reclamaron la caja de Pandora, la vida de Kratos empezó a apagarse. Y su alma maldita fue lanzada a los fuegos de Ares. Y Kratos cayó en el inframundo, con el río Estigia atrayéndole. Con unas corrientes tan fuertes que podrían llevar hasta el más fuerte de los mortales hacia su lugar de descanso eterno. Pero Kratos no tenía intención alguna de descanso. ¡¿Tú de nuevo?! No, Kratos no cree en nadie, weón. Listo, chicos. Llegamos en este apartado, abriendo estas dos cajas de hordes verdes y... ¡Ay no! Hordes azules, para tener la magia hacia el 100. Y dando una rotunda guardada de safe battle. Aquí mismo. Bueno muchachos, muchísimas gracias a todos por haberme acompañado desde este punto de... El... De God of War. A la próxima, ya creo que solamente me va a quedar uno o dos videos más de God of War 1. Y terminamos, por fin, el juego. Y ahí vamos a empezar con... Eh... Chocajo Sparta, que ese también creo que va a ser... ¿Va a ser? ¿Va a ser? Tipo God of War 1. Algo parecido a Chains of Olympus. Pero bueno. Bueno chicos, nos vemos hasta el próximo video. Chao chicos. Adiós.